Amigos bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidades de Fortnite, espero que anden muy bien Antes de empezar con el video hoy quisiera mandarle un saludo a todas estas personas Quienes en mis últimos videos han comentado, pindame un saludo o han dejado un comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente de verdad Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Faceway Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa y por último lo que sería su configuración de controles Así que arrancamos Arrancamos como siempre con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los ProPlayer Porque puede tenerte algún tipo de delay y no sirve para nada Por lo general esta opción se recomienda para aquellos jugadores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y darte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando, se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 5% Que es cuando muevemos el personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también un 5% Que es la de la vista tanto al apuntar como editar Para aquellos jugadores que tengan el joystick medio roto y se les mueva solo el personaje O la mira se lo suena a un 8 y a un 8 que les va a funcionar muy bien Pasamos rápidamente con los controles de Faceway Donde tiene correo automático con mando desactivado Les recomiendo que se lo activen para que no se les mueva solo el personaje Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en un 0,2 El deslizamiento lo utiliza en un 0,250 segundos Pruébenlo Y la vibración como siempre la va a tener desactivada Porque gente, es muy molesto estar en una pelea y que te vibre todo el joystick Así que esta opción les recomiendo que se la desactiven Pasamos con lo que todos están buscando Faceway tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2,0 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición también se lo dejó en 1x2,0 Es más tirando abajo pero es muy controlable gente Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo, así se van acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no te cuesta nada y me estarías ayudando una locura brother, de verdad Y ahora si, continuamos Pasamos con lo avanzado de sensibilidad de la vista Faceway tiene la velocidad horizontal de la vista en 43% Y en la vertical también 43% Esta opción a veces se la sube a un 45% y a un 45% Lo pueden probar Los potenciadores de izquierda horizontal y vertical Y ahora si, continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!